hola ahora tenemos una nueva clase de cómo utilizar la espátula veamos varios ejemplares en este vídeo y continuemos con nuestro aprendizaje entonces aquí tenemos ya lista nuestras espátulas tenemos enumerada del 1 hasta el 5 en este caso vamos a utilizar la número 5 es la más pequeña de todas y veremos la diferente forma de utilizar esta espátula hay diferentes formas de utilizar la espátula es necesario que nosotros demos mucha movilidad a la muñeca y debemos utilizar ambos filos de la espátula entonces nosotros vamos recogiendo la pintura y la vamos aplastando así conseguiremos una mezcla homogénea o uniforme con espátula no se suelen utilizar disolventes en el caso del óleo si podemos utilizar el aceite de linaza cuando trabajamos con espátula lo debemos hacer con empastes esto quiere decir utilizar capas de pinturas muy gruesas muy cargadas y así vamos obteniendo la textura que nosotros estamos buscando o queremos conseguir aquí estamos consiguiendo una playa estamos haciendo los detalles de las olas y vemos que vamos consiguiendo toda la textura que estamos buscando entonces la punta de la espátula nos sirve como si fuera el pincel para dar detalles pequeños y más definidos también podemos utilizar un pincel fino o pequeño para hacer detalles que con la espátula se nos podría también complicar un poco sin embargo la espátula nos da una textura muy atrayente la cual con el pincel no se consigue y de esta forma nosotros podemos hacer que nuestro cuadro sea más reluciente y más atrayente a los espectadores para utilizar la espátula utilizamos los dos filos utilizamos del lado con la parte trasera de la espátula nosotros regamos la pintura y vamos manchando todo el lienzo hay diferentes maneras de utilizar la espátula podemos nosotros dar primero manchones con el pincel en el lienzo y nosotros después podemos ir detallando con la espátula la textura que queremos conseguir o también podemos empezar directamente con la espátula podemos pintar un cuadro entero con la espátula y también podemos ayudarnos con el pincel para ser más diestro con la espátula nosotros debemos practicar bastante es necesario la práctica la constancia para pintar también es importante la observación es importante que nosotros nos fijemos o nos percatemos de cada uno de los detalles que encontramos la espátula es una herramienta muy importante ha sido instrumento de grandes artistas a través de la historia entonces aquí hemos acabado este cuadro ahora empezaremos el siguiente empezamos dando manchones en el medio de nuestro lienzo tenemos tres tonos tenemos blanco, tenemos un tono turquesa azul hemos agregado verdes, hemos agregado negros y vamos fusionando todos estos tonos con nuestra espátula aquí nosotros estamos haciendo un camino que está rodeado de árboles siempre nosotros empezamos desde las sombras hasta conseguir los tonos medios y por último las luces es lo que estamos haciendo en este momento hacemos los árboles con los filos de la espátula le damos la forma correcta y la textura ahora vamos haciendo el cielo hemos utilizado blanco según los tonos que podamos encontrar en la atmósfera vamos poniéndolo en nuestro lienzo entonces vemos lo maravilloso que es pintar con espátula es cuestión que nosotros vayamos dándole soltura a nuestra mano a nuestra muñeca y así se va a ir adaptando o acostumbrando vamos sacándole las luces a los árboles porque siempre la pintura debe llevar luces sombras para que tenga cuerpo hemos concluido este bonito paisaje ahora continuaremos con el siguiente así mismo damos los primeros manchones y después empezamos a detallar este paisaje que estamos haciendo aquí es un paisaje urbano el cual tiene muchos detalles al principio se nos va a complicar mucho utilizar la espátula porque no tenemos práctica pero con el tiempo a medida que vamos avanzando y progresando lo encontraremos más fácil y disfrutaremos mucho más cuando nosotros vemos que una pintura se nos complica quiere decir eso que nosotros estamos a punto de encontrar la verdadera técnica quiere decir que nosotros estamos avanzando cuando se nos hace difícil quiere decir que estamos cerca de nosotros realizarnos a nivel de técnica y así ir mejorando entonces espero que les hayan servido estas enseñanzas así queda nuestro paisaje y nos vemos en un siguiente video muchas gracias